Con Mariano Antón y con Alina Silva, ambos son directores de la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas. Ayer estuvimos en Comisión de Obras Públicas y Urbanismo para discutir sobre un proyecto que presentamos en conjunto con el concejal Martínez y que venimos trabajando hace un tiempo ya con el Ejecutivo Municipal, que tiene que ver con darle una unidad de criterio a la construcción en altura en los corredores urbanos de la ciudad. Actualmente hay diversas normativas que en muchos casos no son complementarias, a veces tienen criterios diferentes y eso hace que hoy si uno compra una propiedad o quiere emprender alguna actividad en algún lugar de la ciudad, no sean equitativos los criterios para poder realizar esa acción. En ese marco, la idea de esta propuesta, ayer se hizo la presentación de la Comisión de Obras, va en una línea de un proyecto político que es promover la densificación de la ciudad en algunas zonas que tienen acceso a servicios y promover también en algunos lugares la construcción en altura en este sentido. Nosotros sabemos que las ciudades van creciendo, Posadas es un caso impresionante en ese sentido, hace falta ordenar la ciudad, nosotros somos el centro de distribución y de comercialización más importante de la provincia e incluso una ciudad importante en la región y desde ese lugar nos parece muy importante ordenar y darle un criterio de unidad a estas cuestiones, sobre todo en los corredores urbanos de la ciudad de Posadas, o sea las avenidas de la ciudad, varias de las avenidas están incorporadas en este proyecto de ordenanza, como para darle también mayor certeza y mayor certidumbre a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos de nuestra ciudad. ¿Cuáles serían las avenidas, las zonas en donde se podría construir en altura y hasta cuántos metros? Hoy se puede construir y no te voy a decir exactamente por cada zona porque son varias, porque cada zona de la ciudad tiene como dos grandes rubros si se quiere, uno que tiene que ver con la actividad que se puede desarrollar o no se puede desarrollar, ahí podemos pensar en actividades comerciales y cuestiones residenciales, y otra, bueno, por la zona en la que está la ciudad ubicada específicamente. Más, estamos trabajando sobre un tramo de la avenida Santa Catalina, de norte-sur, de este a oeste, sobre algunas avenidas como por ejemplo la avenida Alem, la López y Planes y algunas más, y también un tramo de la avenida Roque-Saspeña en el mismo sentido, para unificar criterios, sabiendo también que esto no deja de ser, si bien con una mirada más integral y más abarcativa de este proceso, que hoy tiene diferentes partes y diferentes criterios para poder construir en una misma avenida, usted y el vecino de dos cuadras puede construir un edificio y uno no puede hacerlo en el mismo sentido a dos cuadras de distancia o frente, eso está pasando actualmente. Entonces, no obstante eso, esta ordenanza no deja de ser un punto intermedio, porque también se está trabajando en la ciudad como una iniciativa del Ejecutivo Municipal, en la revisión del código de planeamiento urbano y el código de edificación, y por lo tanto esta cuestión se va a volver a poner a discusión en ese marco, pero consideramos importante avanzar en este sentido, porque es un paso más al ordenamiento territorial de la ciudad, que es fundamental por cómo venimos creciendo. Se notó mucho crecimiento en época de pandemia en la construcción en Posadas, ¿no? Sí, Posadas crece, y crece desordenadamente en general, que crece es bueno, es muy positivo, porque es una ciudad muy dinámica, que económicamente viene teniendo un desarrollo importante, pero bueno, también ese crecimiento hay que tratar de buscarle un ordenamiento para que, justamente, incluso para que todos los vecinos tengan el mismo acceso al aire, al sol, a la posibilidad de acceder, el plan estratégico plantea la ciudad de cara al río, ¿no? ¿Hay una ordenanza que delimita la altura de los edificios en la costanera? ¿Se respeta eso? ¿Se puede verificar? Sí, en la costanera sí, lo que se cambia son algunos criterios, no sé, no me acuerdo exactamente, no quiero decirles, después si quieren miramos mejor la letra chica, de cada una de las zonas la cantidad de metros en los que se puede edificar. No obstante eso, la ordenanza está en discusión, hoy no se aprueba en esta sesión, sí nos comprometimos con todos los miembros de la comisión a traer el dictamen para la próxima comisión, que será seguramente después del receso. ¡Gracias!